Lilo Promotion y Mari Promotion te invitan al Ranchito Restaurant 2175 North Housing Donde se presenta, este sábado 20 de noviembre, el grupazo Nuevo Vuelo Con su corrido, Ignacio Mejía, el Macaco Cantándole el amor, con su éxito no tiene caso Nuevo Vuelo Además, estrella de Oro MX Y en las mezclas, DJ Explosión DTC Llega temprano y disfruta de la rica comida del Ranchito Restaurant Puedes celebrar tu cumpleaños Para más información, llama al teléfono 773-297-2584 Y al 773-366-2051 Diversión hasta las 4 de la mañana No falten, racita Allá nos vemos